...que quedó claro y no tan claro en algunas parejas. ¿Qué pasa, che? ¿Por qué tantas infidelidades? ¿No hay satisfacción? ¿Vos querés saber más del sexo? Manda la palabra profunda, envíalo al 2020. La palabra es profunda, mandalo al 2020. Automáticamente tenés las mejores posiciones sexuales. El Kama Sutra en tu celular, cómo tratar a una mujer, cómo amarla, cómo quererla, cómo ponerla en posición para que vos y ella gocen. Manda la palabra profunda, ahora, profunda, al 2020. ¿Ok? La fiesta continúa, la fiesta de Fantástico TV, tu gran programa con mucho ritmo. La mona no podía faltar, la mona Jiménez. ¡Vamos! 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 al 2020 y que recibís el tarot en tu celular, la palabra es pedir, envíalo al 2020 quedó claro, pedir al 2020 yo les pido les pido que me tengan compasión ¿por qué? porque es el conductor que hay en Fantástico, no, mentira la verdad que la paso bien, gracias a la gente que tiene tan pero tan buena onda, que critica para bien y critican para mal, a mi me gusta cuando me critican porque corrijo las cosas que hago mal gracias gente, un placer hacer Fantástico TV hasta mañana, chau ¡Vamos, bonita! ¡Vámonos, grosos! El énalo El énalo Ya no te vas Ya no te vas, ya mi amor El énalo El énalo Ya no te vas, ya no te vas Ya no te vas, ya mi amor El énalo Sali con Jardiana Sali con Arela ¿Todavía no te enteraste? En tu celular está toda la cumbia Mandá Tropi al 2020 Y recibe cada día las últimas novedades de las bandas que más te gustan Así de fácil Mandá Tropi al 2020 Lanzamientos, shows, noticias Y todo lo que pasa en la movida tropical Ahora, en tu celular Hospitales Escuelas Calles seguras Comedores infantiles Asistencia a la tercera edad Cuando juegues Pensa en los que también van a ganar además de vos Lotería de la provincia El bailarín que conquistó al mundo Miguel Ángel Soto vuelve a la calle corriente 22 artistas en escena Teatro astral Un espectáculo imperdible De martes a domingo Campana de largada Todos los días 23.30 horas Para saber qué pasó en Palermo y San Isidro Campana de largada Reportajes Estadísticas Y toda la información de primera mano Campana de largada Conducido por Osvaldo Martínez Todos los días 23.30 horas Aquí En Solo Tango Bien Argentino El meridiano de Buenos Aires Pasa por el piano de Nicolás Ledesma Nicolás Ledesma presenta su CD Meridiano de Buenos Aires En Compactos EPSA Music Calidad en Tango Bueno aquí estamos en este nuevo programa para Solo Tango Un nuevo programa para nosotros Hace varios años que venimos con esto Pero con la alegría de insertarnos en un canal que tiene el sello del tango En Solo Tango Este programa se llama Vamos Tango Hecho entre amigos fundamentalmente Donde va a circular los cantantes, los instrumentistas, la danza Todo lo que tenga que ver con nuestra música Aquí estaremos todos los domingos 22.30 Para que bueno tengan un programa más entre todos los que hay Y bueno una opción más Los esperamos todos los domingos 22.30 por Solo Tango Donde va a circular los cantantes, los cantantes, los cantantes, los cantantes Hola bienvenidos a otra edición de Solo Rock Vamos a tener un programa muy completo para el día de hoy Hay de todo como siempre Bandas establecidas La Nación presenta La Nación presenta La Nación presenta Finanzas y negocios The Economist Una obra inédita para poder triunfar en el mundo de los negocios Estrategia Management Cómo analizar el mercado Riesgo financiero Mercados emergentes y muchos títulos más No te pierdas esta excelente colección En 14 entregas Avalada por The Economist Una de las publicaciones más prestigiosas del mundo Desde el 28 de octubre Todos los martes a Solo 19.90 Opcional con tu diario La Nación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!